Hola amigos de Reality Chismes y Más, como se los hemos informado recientemente han salido rumores sobre quienes estarían en la próxima temporada 8 de Acapulco Short, que tendrá su inicio de grabaciones en febrero, así que se habla de Fer Moreno, Isa Castro y Ramiro como los que estarían desde el inicio listos para grabar, además de tres tiktoker importantes por sus números que podrían pertenecer al reality de MTV, Kuno, Jimena Jiménez y José Cuervo, además al darse a conocer esta noticia fue que la tía Brenda confesó que fue llamada por los realizadores de Acapulco Short para integrarse a la nueva temporada, pero que ella se negó, ella escribió a mí me llamaron ayer y demostrando de alguna manera que siempre es una opción para el programa, por otra parte a Daniel Mendes se le cuestionó si participaría en la nueva temporada y prácticamente dijo que está en veremos, pero si se arregla muy pronto lo más posible es que sí esté, claro bajo ciertas condiciones que incluyen que no haya golpes y que haya más fiesta, además de que le paguen más. Dania dijo lo siguiente Por otra parte amigos el día de hoy es el cumpleaños de Manelín, pero es un cumpleaños diferente porque no se encuentra con Yagui celebrando, sino con Ignacia Michelson, Karime, Jay, Chile y Ramiro, esto en Colombia, donde piensan pasarla a lo grande en una playa. Y si se preguntaban qué pasó con Yagui, bueno pues todo apunta a que está ya en las grabaciones de Hexatron Estados Unidos, ya que hoy empezaron a rodar el primer capítulo en República Dominicana, por lo que a la distancia le mandó un mensaje a Manelín por su cumpleaños en esta fecha tan diferente por no pasarla juntos. Feliz cumpleaños niña hermosa, aunque a partir de hoy ya las cosas no sean iguales, ni vayan a ser iguales nunca jamás, quiero que sepas, sabes que te amo con todo, 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 todo mi corazón, que te lo vayas. De más amigos, al leer su opinión sobre los considerados para la temporada 8, veo que hay mucho descontento por los tiktokers considerados, y yo pienso que habría que darles una oportunidad si es que entran, ya que de por sí dos de ellos traen drama, dígase Kuno y Jimena que hasta ahorita sigue generando polémica, así que veríamos si lo solucionan o lo llevan a un nivel tipo Mane y Dania. También noté que no quieren mucho a Ramiro, pero pues es cosa de que él se desenvuelva más en el programa, aunque no niego que hubiera preferido a alguien más en su lugar, que seguro aportaría de gran manera desde el inicio, pero bueno yo ahí lo dejo, estaré leyendo sus comentarios, y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.